La felicidad El que miente una vez, mentirá después La verdad es el mejor camino a la felicidad Mi felicidad, mi felicidad Es mirarnos y hablarnos de amor a media voz Tu felicidad, mi felicidad Es un beso robado al amor entre los dos Tu felicidad, mi felicidad Es cariño, ternura, pasión y comprensión Es volar por el mundo y reír Tu a mi lado y yo junto a ti Y gritar que encontramos la felicidad El que miente una vez, mentirá después La verdad es el mejor camino a la felicidad Tu felicidad, mi felicidad Es mirarnos y hablarnos de amor a media voz Tu felicidad, mi felicidad Es un beso robado al amor entre los dos Tu felicidad, mi felicidad Es cariño, mi felicidad Es cariño, ternura, pasión y comprensión Es volar por el mundo y comprensión Es volar por el mundo y reír Tu a mi lado y yo junto a ti Y gritar que encontramos la felicidad ¡Gracias!